Se van a llevar una increíble sorpresa con este top. Muchos de ustedes se van a sorprender con muchos títulos que se encuentran en él. Encontrarán joyas ocultas que recomiendo soberanamente jugar. Y atentos a los primeros puestos porque se van a encontrar con entregas que no van a poder creer que se encuentren en consolas de 8 bits. Número 21. Comenzamos con este top pisando muy fuerte, con este super simulador de vuelos. Miren de dónde vienen los aviones de todos lados. Observen los detalles del cielo, las nubes que se nos acerca a nosotros, cómo nos atacan también desde los portaaviones, todo tipo de balas y misiles. Incluso debemos aterrizar nuestro avión en el barco. Número 20. Un juego que les puede resultar familiar a muchos de ustedes. Muchos sucesos ocurriendo al mismo tiempo. Podemos ver muy bien la distancia de los enemigos y las balas. También enormes detalles desde otros frentes de ataques, como aviones y helicópteros. Un juego que recomiendo muchísimo para esta consola. Número 19. Un juego de esquí con gran nivel de fluidez y detalle. Con un objetivo muy simple y directo. Llegar a la meta cuanto antes, esquivando todo lo que tenemos a nuestro paso. Número 18. Zombie Nation. Un juego muy extraño que vas a encontrar en este top. Aquí los gráficos se encargarán de mostrarnos el caos. Muy buenos y complejos detalles en el fuego. Enemigos y formas de disparos muy particulares. Sí, ya sé, un juego muy bizarro, pero la verdad todo una obra de arte. Número 17. Si bien los gráficos del decorado no son tan llamativos, es realmente impresionante el movimiento humano para la época de esta consola. El juego de lucha 1 vs 1, más real en lo que va de esta consola de Nintendo NES. Número 16. Este juego hasta parece de otra consola. Un juego de plataformas que juega con el 3D de una forma magistral. A todos los amantes de este género les va a encantar. Observen cada detalle, cada dibujo. Un juego fuera de época. Quedé maravillado la primera vez que lo vi. Lástima que sólo salió en Japón. Número 15. Quizás algunas personas conozcan este juego. Observen esa excelente animación de cuando la bola pierde el equilibrio y cae. O esos curiosos enemigos. También esas plataformas móviles y sus maquinarias que lo componen. Muy realista la jugabilidad y el peso de la bola que tenés que manejar. Bastante pesada. Miren el detalle de ese nivel en donde todas las plataformas se mueven para todos lados. Número 14. El juego más conocido que vas a encontrar en toda la lista. No requiere de presentación alguna. Destaco la variedad de enemigos y de niveles que tiene. Y todos muy bien cuidados y muy detallados. Una mejoría suprema en cuanto a sus dos anteriores entregas. Y todo tipo de habilidades como nadar, arrastrarse y volar. Si hasta aquí te viene gustando mi vídeo, agradezco mucho si le das pulgar arriba y te suscribís a mi canal. Número 13. Todo un clásico. Uno de los juegos más difíciles que tiene esta consola. Y también uno de los mejores en cuanto a gráficos. Todavía me acuerdo de lo frustrante que era ese nivel que ibas en la carrera. No me puedo olvidar. Momentos a destacar como los bordes de este escenario. Pero el que se lleva la corona es este. Impresionante por donde lo veas. Como juega con el escenario en 3D y las plataformas al mismo tiempo. Y de una forma tan ingeniosa y única. Número 12. Un simulador de NASCAR muy realista para la época. Observen ese auto pasar y el espejo retrovisor que muestra exactamente de qué lado se encuentra. Y muy real que son las curvas también. Y el realismo en su jugabilidad al manipular el volante. Número 11. Un juego que le resultará familiar a muchos de ustedes por la ya conocida saga del Mega Man. Otra joya desconocida y grande en cuanto a gráficos. Prácticamente vemos mucha actividad en una misma escena y una variedad de enemigos muy bien pulidos. Observen este escenario el detalle de los relieves que se encuentran detrás. Parecen tres dimensiones. Ni los lentes necesitas. Número 10. Wow, es como la evolución del simulador de aviones que vimos puestos atrás. Impresionante la cantidad de información que hay cuadro por cuadro. Y la fluidez con la que se acercan hacia nosotros. Totalmente vertiginoso. Insisto en lo vertiginoso. Acá las balas y la balacera y los enemigos vendrán prácticamente de todos lados. Número 9. Otro juegazo y de las mejores gráficas que tiene esta consola. Observen el detalle de cómo pasan los árboles de adelante y todo el resto del decorado que también acompaña muy bien o en la mecánica de este tanque cuyos gráficos exprimen al máximo. Número 8. Un juego que me encanta y que es muy adictivo y gráficamente es impresionante. Gráficos que introducen a lo poligonal, que me encanta también. Barcos, tanques, volcanes. Un avión que no vuela más alto de lo que querés. Así que tenés mucho cuidado con no estrellarte. Y como frutilla del postre también tiene su propio simulador de vuelo. No, este es el mismo juego. No es otro juego. Número 7. Mi beat'em up favorito de esta consola y que exprime los gráficos al máximo. Si no me creen, observen este detalle. Hasta la propia consola se lagueaba en partes como esta donde había mucha interacción con el escenario. De repente saltan menos enemigos y el juego retoma su velocidad normal. Y otro momento a destacar el tecnódromo donde tenemos que esquivar esos láser en tres dimensiones mientras luchamos con los enemigos. Número 6. Otro juego de Japón. Aquellos que les gusta el Space Harrier les va a encantar. Impresionante la calidad gráfica que tiene. Acá los enemigos y los objetos y los escenarios vienen de prácticamente todos lados. Como dije antes, al ser japonés se darán cuenta en lo que ven en pantalla que es mucho más complicado que la versión americana del Space Harrier. Y ni hablar cuando hablamos de los finalistas. Realmente es impresionante cómo juega con el espacio y cuidado con no quedar epiléptico cuando lo termines de jugar. Número 5. Un viejo conocido de mucha gente. Un beat'em up único y de excelencia en esta consola. Es impresionante realmente la animación que tiene en cuanto a los golpes, gestos y movimientos que exprimen al máximo la consola. Número 4. El juego cuyas gráficas son de las favoritas de muchos de esta consola. Y es de destacar la duración de este juego. Lo cual aumenta considerablemente la calidad gráfica del mismo. Tenemos ahí un recurso muy similar al usado en Battletoads. Un juego precursor en el poderío de la Super Nintendo. Número 3. Entramos al podio y acá hay tres juegos que realmente parecen de otra consola. Impresionante para su época. Lluvia de balas y naves espaciales en tres dimensiones. Yo ya creo que un juego como este te hace prender fuego la consola. Miren el detalle del agua y de los numerosos objetos que se van acercando a nosotros. Wow, todavía lo veo y me asombra. Les recomiendo este juego rotundamente. Número 2. Otro juego más que puede prender fuego tu consola y escupir tu cartucho de Nintendo NES hasta la estratosfera. Un juego muy parecido al anterior, pero con gráficos mucho más detallados. Observen la lluvia y los rayos en este escenario. O este otro escenario en donde se acercan esas especies de postes con rayos. No sé qué es, pero no deja de fascinarme. Número 1. ¿Qué pudo haber escalado hasta el primer lugar? Este juego será una sorpresa para mucha gente. Estoy convencido de que muchos de ustedes no lo deben conocer. Les súper recomiendo este juego. Aún no puedo creer que exista para esta consola. Y no es un simple juego de plataformas de gráficos tridimensionales isométricos. Cuyos niveles bonus también son muy elaborados. Tenemos también fascinaciones como esta. Miren lo elaborado que es el fondo, el decorado, los enemigos que se van acercando. Como de repente pasa de ser de una forma a otra el punto de vista del personaje. Y como cada segundo este juego nos sorprende con sus semejantes gráficos. Dale pulgar arriba y suscribite si te ha gustado este vídeo. Saludos querida audiencia y gracias por ver este vídeo.